En esta ocasión no te voy a pedir que me regales un like, a menos que veas todo el video y te haya gustado. Hola que tal amigos, buen día tengan todos ustedes, les habla su amigo Alejandro Salinas de aquí del Creadero Calibulls y el día de hoy les vamos a hablar sobre el peso de los cachorros, les vamos a hablar el peso que deben de ganar los cachorros durante la primera semana de edad. Todo ello ya lo saben dentro de los primeros tres minutos, así como hemos quedado, les habíamos quedado que les íbamos a comentar, les íbamos a dar todos los secretos, todo lo que estemos hablando, de todo lo que tenga que ver con el título, dentro de los primeros tres minutos, un poquito más, un poquito menos. No te olvides de ir a la parte de abajo de este video donde te hemos dejado un link que te va a llevar a nuestro canal de Telegram, donde compartimos información que no encontrarás en YouTube. Pues vamos a imaginar que tenemos una camarita de cachorros que acaba de nacer y que pesan 300 gramos, entre 300 y 400 gramos que son lo más común en los Bulldog. Estos cachorritos el primer día, ¿saben cuánto peso ganan? Nada, al contrario, luego hasta llegan a perder. Entonces si los teníamos en 300 gramos, podríamos tenerlos ahora en 280, 290 o que al siguiente día quedaran en 300 igual. Luego viene el segundo día y los podemos tener igual en los 300, en los 305, en los 310, tercer día 315, 317, cuarto día 325 más o menos, 328, algunos 330. Entonces, ¿qué va a pasar con los de 300 gramos para que lleguemos a la semana? Es decir, para que lleguemos a los 7 días, estaríamos llegando como a los 400 gramos con exageración. Por ahí es lo que podría pesar una camada de cachorros común y corriente, que se alimenta prácticamente solo con la madre, pero, 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 que no haya tenido problemas, que no tengan problemas de diarreas, de indigestión, que la leche no les cae, que no te vayan a tener alergia, que no se les alimente a la hora que es. Con todas esas pros y esas contras que podría haber, si ustedes se llegan a topar con todo eso, van a tener muchos problemas, ¿verdad? Y no van a llegar al peso deseado. Entonces, si ustedes tuvieran cachorros de entre 400 y 500 gramos, estaría súper genial. Los 400 está muy bien. Los 500 gramos, pues ya está súper genial, y algo intermedio, 450. Aquí en el queradero Calibuls, pues sí llegamos entre los 450 y los 500 en la primera semana de edad, porque ocupamos el método de la papilla. Ya saben, las papillas que creamos en el queradero Calibuls, y así es como ellos hacen del baño. Entonces, si ocupamos esto, y hacen así muy bien del baño, bueno, aparte comen con la madre, perfecto, pues vamos a tener cachorros más regordetes, más chonchos, más potentes, y por ende la salud vendrá. Cuando tenemos cachorros muy bien nutridos, muy bien hidratados, su organismo trabajará a la perfección, más aparte su sistema inmunológico se verá beneficiado. Sale, esto es para los cachorros de la primera semana de edad, la primera semana de vida. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle like. Pero sobre todo, no dejes de suscribirte, para que seas el primero en saber cuando subamos un video más como este.